La madrugada de ese jueves, un sismo de 5.1 sacudió el noroeste de Moyo Galpa en el departamento de Rivas. Según el informe preliminar del Instituto de Estudios Territoriales, el movimiento telúrico, se trata de un evento relacionado con procesos volcano-tectónicos. Un fuerte sismo de magnitud 5.1 grados en la escala de Richter, con una profundidad de 11 kilómetros se registró a las 12.39 de la madrugada de este jueves, con epicentro entre la isla Zapatera y el puerto de Moyo Galpa, en la isla de Ometepe. Según el Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales, INETER, el fenómeno se originó a 16 kilómetros al noroeste de Moyo Galpa, en el departamento de Rivas, y se sintió en diferentes partes del país, en especial Granada, Masaya y Managua, provocando algunos daños en infraestructuras de viviendas en el departamento de Rivas. Posterior a este evento se registró una réplica de 2.6 grados, nueve minutos después en esta misma región y uno de 4.2 grados, al suroeste de Punta Cosigüina, tratándose por un evento relacionado por el proceso volcano-tectónicos y el fallamiento local en la cadena volcánica nicaragüense. Para Acción 10, Tairis Guerrero. Uno de los centros turísticos con afluencia de personas es El Trapiche, donde los veraneantes se disponen a pasar tiempo de distracción en esta Semana Mayor. Tenemos todos los detalles con Heidi Sol Orzano. Bueno, y a nosotros nos trasladamos hasta el Centro Recreativo El Trapiche, donde ya muchas familias arribaron desde tempranas horas de este Jueves Santo para venir a disfrutar de este centro de recreación familiar, aprovechando pues las vacaciones de Semana Santa. Nosotros conversamos con algunos de ellos y esto fue lo que nos dijeron. Bueno, vine con mi hijo y mi marido. ¿Desde qué hora están aquí? Bueno, nosotros venimos hace poco, no tenemos mucho que hayamos venido. ¿Un momento para recrearse? Sí, bueno, todos los años que uno viene pues. ¿A disfrutar de las vacaciones? Sí, así es. ¿Y lo bueno es tomar todas las medidas de precaución? Sí, ahí sí, al niño yo lo tengo a la orilla, pues todos los años que yo lo mantengo así a la orilla, pues gracias a Dios pues no ha pasado nada. ¿Cuál es su nombre? Flora Isabel Hernández Leipa. Mi abuela, mi tío, mi tía, mis hermanos. Sobre todo tomar todas las medidas de precaución. Ah, claro, claro. ¿Cuáles son las medidas que usted está tomando? Que si me emborracho no me voy a tirar. Y cuidar a los chavalos más que todo. ¿Cuál es su nombre? Javier Martínez. Los comerciantes de comidas y bebidas también aprovechan esta Semana Santa para generar mayores ingresos con la afluencia de personas en los centros de recreación familiar y quienes esperan que las ventas aumenten el fin de semana. ¿Qué es lo que está ofreciendo aquí hoy? Bueno, un riquísimo traído y riquísimo, sabrosísimo vigorón desde la ciudad de las flores, la cuna del folclor más allá. ¿A cuánto está ofreciendo? Pero varían los precios, mi amor, lo que es el vigorón te cuesta 60 cordobitas, lo que es el chancho con yuca, que aquí como lo puedes observar, azadito, te cuesta 70 y el mixto 100 cordobitas. Preso accesible para los bolsillos y alcance de los nicaragüenses. Invitamos a todos los nicaragüenses del más rincón pequeño hasta el más grande que vengan a deletarse en el famoso y popular Trapiche. Esperemos que estén buenas ya a partir de hoy hasta el domingo, a ver cómo nos va. Aquí nos esperamos, esperamos que tengamos una buena venta, a pesar que estos días han estado algo malito, pero eso esperamos. Fin de semana de que venga la gente a veranear. El caso de don Nelson, quien arribó desde horas tempranas con su bebé en brazos y quien se dedica a vender meneítos y bebidas refrescantes en este balneario, considera que mientras otros disfrutan, él tiene que llevar el alimento a su hogar. Fresco, gaseosa, jugo, manzanas, agua, cigarro y chicharrón. ¿Todo esto a buen precio para que la gente... Sí, favorable el precio, pues no es caro ni tan barato, pero si un pesito se le gana no prohibamos, sí. ¿Qué espera de esta semana mayor que la gente... Espero que esté muy bien y que venga la gente a pasear con su familia, con sus hijos, con sus nietos, y que los cuide mucho a todas las familias. ¿Y usted como un ejemplo que anda con su hija aquí pendiente? Pues un ejemplo para mis hijos, pues porque no quiero el día de mañana ellos que anden tocando lo adeno y me gusta mejor que aprendan a trabajar y que no anden tocando las cosas a él y enseñarles a ellos a trabajar de chiquito. ¿Usted se hace cargo de ellos? No, tenemos a los dos. Tengo un niño y yo lo tiene y ando con la niña ahorita. ¿Los dos se dividen el trabajo para poder... Así es, salir adelante con nuestra familia. En este centro turístico también están desplegados 40 voluntarios de la Cruz Roja para brindar primeros auxilios en caso de emergencias. Hoy damos inicio a lo que es Plan Verano 2023. La filial de Tipitapa va a estar dando cobertura en los balnearios del Trapiche, Trapichito y los Termales. Contamos con 40 voluntarios que van a estar prestando servicio a partir de hoy jueves hasta el día domingo. Además, llaman a la población a tomar todas las medidas de precaución para ingresar a los balnearios. Esperamos pues que las personas acaten las recomendaciones que le damos el cuidado a los niños, sobre todo, que la mayoría de las atenciones vienen por el descuido de los padres de familia hacia los niños. Y también esperamos que las personas acaten las medidas de seguridad, también con el exceso de bebidas alcohólicas, disminuir lo mejor para evitar cualquier tragedia. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Mientras tanto, algunas familias de Managua decidieron quedarse en casa e instalar piscinas para los más pequeños del hogar. En el barrio Monseñor Lescano, desde muy tempranas horas ya se daban su chapuzón. Los detalles con Jimmy Romero. El porche de las viviendas o las aceras públicas han sido desde hace muchos años el escenario perfecto para familias nicaragüenses que instalan sus piscinas para que los más pequeños del hogar puedan disfrutar del verano. Muchos coinciden en que así se evitan verse involucrados en accidentes de tránsito o en caso de ahogamientos en balnearios o playas. Sí, aquí estamos. Mejor ella y evitar pues como ahora, como vemos las noticias y muchos accidentes. Entonces no queremos poner en riesgo a las niñas. Mejor decidimos quedarnos en casa. ¿Ahí la pasan bien? Sí, sí, así es más seguro. ¿Más seguro? Sí. ¿Qué años lo decidieron? No, mucha gente en las carreteras y cosas así. ¿Tengan más? Sí, 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 también. Afirman que al recrear un ambiente veraniego fuera de sus viviendas les resulta más económico, no invierten mucho en alimentación, transporte o pago de entradas a los locales. Se les cocina, se les hace su comida y su gasado ahí o su frutita, su sandía, su melón aquí igual. ¿Quiénes se encuentran el día de hoy? A toda la familia, mi mamá, mis hijas, mis nietos, nada más. ¿Cuántos días dejan en salón a la piscina? Tres días. Los puestos de piscina en toda la capital previo a esta Semana Santa han lucido con buena demanda. El valor de las mismas oscilan desde los 650 córdobas hasta los 4.500 córdobas. Va en dependencia de su tamaño. Con cámara de Luden Marenco les informó para Acción 10, Jimmy Romero. En el balneario El Salto de Juigalpa, los directivos de Cruz Roja Nicaragüense inauguraron el Plan Verano 2023, en el cual contarán con dos guardavidas, dos expertos en primeros auxilios socorristas y una ambulancia. Mayores detalles con nuestro corresponsal en Chontales, Marvin Miranda. En el balneario El Salto de Juigalpa, Chontales, los directivos de la Cruz Roja hicieron el lanzamiento oficial de su Plan Verano 2023 y cuenta con dos guardavidas, igual número de expertos en primeros auxilios, más socorristas y una ambulancia para realizar el traslado de pacientes que lo ameriten al Hospital Escuela Asunción. Estamos cumpliendo y dando la respuesta a nuestra población juigalpina, a fin de que tengamos la seguridad de andar en estos lugares recreándonos con la seguridad de vida de que no nos va a pasar nada, porque tenemos los recursos necesarios como los guardavidas. Jeffrey Insequeira, encargado de comunicación de la Benemérita Institución, manifestó que en el lugar están concientizando a las personas para que no se metan bajo los efectos de licor. Tener cuidado con los niños y evitar estar en zonas que ellos no conocen, evitar clavados en lugares que ellos no conocen, porque igual ya uno borracho ya hace lo que... la adrenalina de uno y no le da consecuencia. ¿Cuáles son los límites que han puesto en este balneario? Es igual, y por lo general, y se llegan los límites hasta allá, donde podemos observarlo. Es toda esta parte de ataques que se está cubriendo. La presidenta de la Cruz Roja informó que a nivel de Jigalpa solo le darán cobertura a El Salto, sin embargo, realizarán recorridos por los balnearios más concurridos de esta localidad. Atendiendo justamente este, pero nosotros estamos monitoreando, por eso yo ando con varios socorristas. Además, yo voy a traer otro porque vamos a monitorear otros lugares. El año pasado, en este balneario, un joven perdió la vida por sumersión. Les informó Marvin Antonio Miranda Ibonilla. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Continuando con más de Acción 10, el centro turístico El Salto en San Rafael del Sur es uno de los destinos al que las familias optan por visitar en la Semana Mayor. Geraldine Domínguez se trasladó a este lugar y este es su reporte. Nos encontramos en El Salto en San Rafael del Sur, donde hoy jueves santo las familias ya se disponen a visitar los diferentes lugares turísticos para disfrutar de esta Semana Mayor. Vamos en esta ocasión a ver cómo el ambiente ya se encuentra desde ya, donde ya las personas están disfrutando de un chapuzón para este calor. Claro que con las medidas de seguridad correspondientes, recordándole. Y pues vamos a ver parte del ambiente, vamos a entrevistar a algunas de las personas que ya están aquí en este lugar, hoy jueves santo. Bien, pues aquí feliz y contenta porque ando aquí con mi familia. ¿Desde dónde? Primera vez de Managua, venimos de San Judas, barrio San Judas del 6 de una arriba, 75 barras al sur. Pues me siento contenta y feliz, andar con mi familia, primer año que paso con ellos durante, tengo 48 años y es primera vez que ellos me toman en cuenta, celebrando un cumpleaños de un sobrino mío. Venimos desde ayer. ¿Están haciendo su carnita asada? Claro, haciendo carne asada, cenando para almorzar, pues mi familia ahí. También las personas lo consideran como un lugar calmo y uno de los más cercanos de Managua. ¿Cómo me le va, guapa? Bien, bien, gracias a Dios aquí, paseando, pasando tiempo con mi familia, con mi hijo, este... ¿De dónde viene? De Managua. ¿De qué parte de Managua? De Camilo Ortega. ¿De qué hora vinieron? A las 10 de la mañana. ¿Están viniendo, llenaron? Sí, venimos, sí, venimos a las 10, pero está vacío todavía, pero apenas está empezando el día. Aquí andamos veraneando, paseando, distrayéndolo. Ah, claro, claro, porque aquí es más sano, es un lugar más tranquilo, hay sombra, no se va uno a llenar tanto de... A solearse tanto, pues, y estamos más cerca también. De Managua venimos, del barrio El Recreo. Sí, ando con mis nietos, mis sobrinos, mis hijos, mis nuenas, estamos disfrutando todo en grande aquí. Según propietarios, por las tardes, el lugar tiende a tener mayor afluencia de veraneantes, a partir del inicio de las vacaciones. Y esta es parte del ambiente que se vive acá en El Salto, en San Rafael del Sur. Para esta Semana Santa, el Instituto Nicaragüense de Turismo espera más de dos millones de personas visitando los diferentes balnearios y centros turísticos del país. Esto es todo por el momento en información. Regresamos a estudio. Te agradecemos, Geraldine Domínguez. El naufragio de una pequeña embarcación con nueve tripulantes en Morrito, Río San Juan, dejó como resultado a un matrimonio junto a su hija de 16 años desaparecidos. Sin embargo, seis fueron rescatados. Moisés García con más detalles. La noche de este miércoles santo, en el municipio de Morrito, departamento de Río San Juan, una pequeña embarcación con nueve tripulantes a bordo sufrió un naufragio cuando se dirigía hacia la isla San Bernardo, a unos 13 kilómetros hacia el suroeste del puerto de Morrito, dejando como resultado tres personas desaparecidas y cinco rescatadas. Las víctimas del accidente acuático es un matrimonio conformado por Elvin Ponce Picado y su esposa Juana Zapata, junto a su hija de 16 años, mientras que los rescatados fueron dos adolescentes de 16 y 14 años, ese último hijo del matrimonio desaparecido. El percance aparentemente fue provocado por las fuertes rachas de vientos, mezclada con olas repentinas que provocaron el vuelco de la panga. Hasta el cierre de esta nota, las autoridades continúan con labores de búsqueda de los desaparecidos sin obtener resultados. Moisés García, Acción 10. Continuando con más noticias, turistas nacionales y extranjeros visitaron este jueves santo Granada. Veamos los detalles en el siguiente reporte. Así lucían las costas del lago de Granada este miércoles santo con la visita de turistas de todo el país, que deciden veranear en este centro turístico, uno de los principales destinos para vacacionar en esta temporada. Otros que aprovechan la temporada de verano son los pequeños comerciantes que ofertan sus productos alimenticios a los veraneantes. Les estoy ofreciendo desde aquí el parque central Granada Claro, rosquilla somoteña, churrito, leche burra, marañón y que se monten en la volanta, ¿me entiendes? Y el riquísimo vigorón que venden nuestras compañeras. Tengo 42 años de vender el chicharrón granadino, el vigorón, el tradicional vigorón granadino y su refresco de grama, cacao que nos falta también. Les ofrecemos a los turistas nicaragüenses y a los turistas extranjeros que a muchos les gusta también. Y vienen precios accesibles al bolsillo, vigorón, chancho con yuca, cerdo adobado y chicharrón de carne. En este centro turístico donde los nicaragüenses llegan a distraerse en las vacaciones y combatir el calor provocado por las altas temperaturas, es notoria la presencia de la Policía Nacional encargada del resguardo del orden público. El Intur en coordinación con Marena y la Alcaldía Municipal realizan constante limpieza de las costas del lago Cozibolca. Estamos de cara a mantener limpias nuestras costas a través de las jornadas de limpieza y sensibilización ambiental. Visitas de difusión en el cual el principal objetivo es que todos unidos vamos a mantener limpias las costas. Esto es una tarea que es todos los días y en esta semana le damos mayor empuje a la campaña para mantener limpias nuestras costas y cuidar nuestros recursos hídricos, sobre todo el plástico que es el que más nos deja la familia, pero invitamos a la familia también a hacer uso de los cestos para mantener bonitas las costas. Por su parte, Cruz Roja Nicaragüense Filial Granada dará cobertura a los puntos más importantes del departamento a partir de este jueves santo. Tan solo el domingo de Ramos, las autoridades de Intur registraron la visita de al menos 15 mil veraneantes en el centro turístico de la Gran Sultana. Yorleni Cordonero, Arriola, Acción 10. Hacemos una breve pausa comercial, enseguida volvemos con más información. Continuamos con más de Acción, 10 cientos de veraneantes de la capital y de los municipios de Ciudad Sandino y Mateares se dieron cita este jueves santo. En el centro turístico Gilua, es Kevin Arrieta en vivo y directo desde ese lugar quien nos brinda los detalles de cómo se está viviendo el ambiente. Kevin, te escuchamos, buenas tardes. Gracias muchachas, ahí en estudio y bajo el inminente sol, déjenme comentarles que a esa hora del mediodía yo me encuentro desde el centro turístico Gilua, ubicado a 20 kilómetros de Managua, para comentarles la cantidad impresionante que se ha hecho presente en este lugar desde horas muy tempranas. Y es que son capitalinos, también habitantes del municipio de Ciudad Sandino y de Mateares, que se han dado cita este jueves santo para refrescarse de estas aguas de origen volcánico. Antes de iniciar esta transmisión, conversamos con algunas personas para conocer cómo le están pasando y esto fue lo que nos dijeron. Pues ha estado algo pues alegre y pasivo a la misma vez, hay bastante salvavidas, recordando la vida de nuestros niños, ahí disfrutando de un ambiente tranquilo y sano. Es importante que también que... Hay presencia de la policía, los cruzrojistas y pues uno también tomando las precauciones con los niños. Es importante también que las personas respeten el límite, hasta donde llegue el agua. Así es. Es muy importante pues igual estar nosotros como padres pendientes de los niños que no cruzan el límite y tomando todas las medidas de precaución con ellos. ¿Con quién me dijo? Con mi esposo, con mis niños y una amiga. ¿Cuál es su nombre? Laura Yerdi. ¿Y usted caballero qué tal le está pasando a esta hora del mediodía, disfrutando en familia? Así es, disfrutando aquí un rato. Usted sabe que esto no es todos los días, pues estamos un poquito ahí pasándola, pasándola bien. Aprovechando estas vacaciones de Semana Santa para escapar del agobiante calor, ¿qué hace? Claro, claro, semejante solazo que hay, calor, entonces estamos refrescándolo un poco. Así es. ¿Hasta qué hora tienen previsto retirarse? Como a las 3 de la tarde. ¿Solo por hoy van a venir o el resto, lo que resta de la Semana Santa? Ah, no, yo creo que solo por hoy, ya no da mucho, ya no hay reales, no sé, o sea, tenemos que por lo menos un día sacarlo a un rato a los chavales. ¿A la rutina? Ah, sí, claro que sí. ¿Cuál es su nombre, caballero? Francisco Guevara. Aquí, veraneando un rato, saliendo de la rutina diaria. Bueno, como podemos ver, está en ambiente, está en ambiente aquí con la familia. ¿Andas con todos, con tus hijos, tu esposa? Sí, sí, andamos todos aquí, mi hermana, mi cuñado, una sobrina, bueno, relajándolo un momentito ahí. Bueno, a mí en familia, con mi hija, con mi esposo y mis nietos. Estamos pasándola muy bien, está todo bonito porque ahí está reguardado de policía, estamos bien cuidados. Me alegra eso porque hay mucha, o sea, que está lleno, está muy alegre aquí. Ahí teníamos las impresiones de los veraneantes que se han hecho presentes en este centro turístico ubicado a 20 kilómetros de Manaui. Ahora vamos a conversar con Kedin Varela, director de Socorro de la Cruz Roja Nicaragüense, para que nos comente cuántos son los voluntarios que han sido desplegados en el balneario Gilua como parte del Plan Verano 2023. Estamos en vivo y en directo, Kevin, para Noticiero Acción 10. Así es, bueno, la Cruz Roja Nicaragüense ha dispuesto de todo un despliegue operativo donde tenemos a 100 voluntarios en Managua y específicamente en Gilua, contamos con 35 elementos entre guardavidas y primeros auxilios para brindar atención de cualquier tipo de emergencia. Como pueden notar, ya nuestros guardavidas, ya nuestros voluntarios desde las 8 de la mañana están haciendo presencia en este balneario populoso para los capitalinos, donde también estos voluntarios han dejado a su familia para venir a reguardar la seguridad de cada uno de los veraniantes que acuden a Gilua. Es importante decir que en Managua no solo estamos cubriendo Gilua, sino también estamos cubriendo Pochomil y Mazachapa, con un despliegue general para Managua de 100 voluntarios. Hasta esta hora del mediodía, ¿cuántas atenciones ustedes han brindado a las personas que vengan? Aún en el centro turístico estamos consolidando datos, en horas de la tarde estaremos dando algunos ya preliminares, pero estamos en la consolidación de datos para dar datos reales ya a la población. También es importante hacerle llamado a las personas que si están tomando licor evitar ingresar a las aguas para evitar una tragedia también. Es importante eso que has dicho, el alcohol y el agua no son buenos amigos y el alcohol y el volante no son buenos amigos. Así que evitar combinar estos dos factores que nos van a ayudar a proteger la vida. Por favor busquemos conductores designados, respetemos las señales de tránsito. La Policía Nacional también ha hecho un gran despliegue a nivel de la carretera y esto también nos va a ayudar a disminuir los accidentes de tránsito, pero también es responsabilidad de cada uno de los conductores. Por favor a los padres, cuidar a los menores de edad, ya que estos se pueden extraviar, pueden entrar al agua. Acá lo que tenemos de fondo es una laguna volcánica que es cónica y entonces a pocos metros hay mucha profundidad. Así que también por favor tomar todas las precauciones si van a, luego de tomar su alimento al menos una hora para poder entrar al agua. Así que las recomendaciones que siempre estamos brindando y que podrán también encontrar en nuestras redes sociales para apoyar a salvaguardar la vida y que tengamos un verano seguro en las playas. Ya para finalizar, ¿hasta qué horas ustedes van a estar en este lugar? Así es, bueno, nuestro plan operativo está designando iniciar desde hoy jueves a las 8 de la mañana, de 8 a 5. Vamos a estar jueves, viernes, sábado y domingo. El domingo es el último día de cobertura como Cruz Roja Nicaragüense. Así que por favor también respetar los límites de la playa, respetar las orientaciones que dan nuestro personal voluntario, que eso nos va a ayudar a que tengamos un verano feliz y seguro. Ahí eran declaraciones de Kedin Varela, director de socorro de la Cruz Roja Nicaragüense. Y el llamado es a todas las personas que si van a conducir, por favor evitar tomar alcohol, también evitar conducir de manera temeraria para evitar luto y dolor en la familia nicaragüense. Pero también quiero comentarles de que no solo hay quienes vienen a disfrutar del verano, sino también personas que vienen a aprovechar para dinamizar su economía y son los vendedores. Conversamos con varios de ellos y a continuación les presento las expectativas que ellos tienen durante esta Semana Santa. Andamos vendiendo, pues acá estamos, gracias a Dios, todo tranquilo. Me gusta que la playa está bastante resguardada por la Cruz Roja y la policía. Pues las expectativas son vender un poco, andamos vendiendo fresco y sustancias. Pues está bueno, estamos bien. Aprovechando estas vacaciones también, uno para distraerse y dos para ofrecer sus productos. Así es, uno para distraernos y dos para ofrecer los productos. Vamos a ver qué tal nos va. Estamos viendo que se está empezando a llenar. Ahí va a molestar, hermano, está comenzando. Tú sabes que el jueves es palmadito y ya comienza a abordarse la gente viernes, sábado, domingo. Pero ahí andamos haciéndole swing, hombre, ahí. Pero andamos en Dios primeramente, ¿ya se me entendés? ¿Dónde venís? Yo aquí nomás de Ilua. Sí. ¿Todos los años venís a vender aquí? Yo permanezco aquí, soy vendedor de aquí, fijo, pues ya. Y como yo vivo aquí, aquí lo agarro para vender. Aquí vengo todos los domingos, los fines de semana. Comentanos qué es lo que estás vendiendo. ¿Hm? Comentanos qué es lo que estás vendiendo. Ah, estamos vendiendo raspaditos de leche, piña, que lo vamos combinadito a la gente, así. Eso es favorable, así le damos de 20, de 30, le acomodamos. Y así la gente viene y me dice, oye, compadre, me ando un grupito de 20, dámelo a 10, ¿no? A 20, yo se los doy a 20. ¿Me entiendes? Y le doy su rebajita, suave. Viendo la situación de la gente. Este es el ambiente que se vive a esta hora del mediodía, en esta laguna, que es bastante visitada por familias capitalinas también del municipio de Ciudad Sandino y Matiare. Algo muy importante es que uno debe tomar en cuenta las recomendaciones que hacen las instituciones de primero auxilio para evitar tragedias que lamentar y también las recomendaciones que hacen los médicos y es que uno se debe de aplicar bloqueador solar y también tomar abundante agua para evitar insolación. A esta hora del mediodía yo todavía voy a continuar aquí en este centro turístico ubicado a 20 kilómetros de Managua con mi compañero de labores, el camarógrafo Ángel Díaz, para las 7 en punto de la noche presentarles un reporte completo de cómo se vivió el ambiente este jueves santo en el centro turístico Gilua. Es todo por mi parte, retorno la señal a Estudios Centrales con las muchachas. Adelante. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Cati Molina quien nos comenta que un total de cuatro casas resultaron con daños parciales luego de que se registró un incendio hace aproximadamente una hora en el barrio Américas 3. Cati, muy buenas tardes. Te escuchamos. Adelante con tu reporte. Buenas tardes, Maribel Montenegro y familias nicaragüenses. Un incendio arrasó con todos los enseres de tres casas ubicadas en el barrio Américas 3, en Managua. Las fuertes llamas se propagaron a una vivienda aledaña donde el fuego fue menor que en las antes mencionadas. En total, cuatro familias se vieron afectadas por el siniestro que supuestamente se originó tras la explosión de un tanque de gas. Vamos a escuchar a continuación las declaraciones del dueño de la casa donde se originó el voraz incendio. Bueno, buenos días. Mi nombre es Ricardo de Jesús. Aquí no son los niños. Aquí se van a quemar. Lo hace peor la cancha. Un desastre porque se nos quemó todas las tres casas de los tres hermanos, que eran Maura, Elsa y yo. Perdimos todo. Prácticamente no nos quedó nada porque se quemaron todos los enseres. Todas las estructuras, todas las paredes son las que quedaron. Exactamente, se sabe la causa que terminó el voraz incendio. Dicen que hubo un fortalecimiento al otro lado y explotó un tanque de gas y de ahí vino el... Dicen, vea, yo no lo vi. Miembros de los bomberos unificados se presentaron al lugar para sofocar las llamas, mientras vecinos se dispusieron a ayudar sacando los enseres de una de las casas afectadas. Escuchemos cómo vivieron esos momentos. Cuando una de mis hijas gritó que había bastante humo, que se estaba quemando una casa, y luego, de hecho, como a diez casas de acá, pero salimos corriendo y empezamos a ayudar con algunos vecinos. La mamá de una de las muchachas afectadas estaba tirando agua al fondo de los cuartos y desesperada, desesperada, pero ya las llamas estaban fuertísimas y con otro muchacho vinimos y las sacamos y gracias a Dios, pues, solo fueron pérdidas materiales, fueron cuatro casas las que se quemaron, pero solo fueron pérdidas materiales, todo por propagación de llamas. Primero vino una unidad de los bomberos, pero fue difícil porque prácticamente ya una de las casas estaba quemada y las llamas se estaban propasando a las otras casas, pero después vinieron otras dos unidades y pues gracias a Dios solo fueron cuatro casas. La familia, que prácticamente lo perdió todo, solicita a la población que hagan una obra de caridad. Escuchemos. Apelamos a todos los nicaragüenses que puedan ayudarnos para poder volver a levantar nuestro techo y comprar algunas y otras cosas para tener por lo menos dónde dormir. Pero pedimos a personas de buen corazón que también nos quieren apoyar con un ratito de arena, y bueno, si en su corazón está a ayudar a estas familias, puede contactarse con ellos al número 7611 1209. Es todo por mi parte. Regreso a Estudio Contigo, Richie. Muchas gracias. Este jueves santo, cientos de feligreses filipinos salieron a las calles para honrar el sufrimiento de Cristo en la cruz. María Esther Ordóñez nos amplía. Cientos de feligreses filipinos han salido a las calles para celebrar el Jueves Santo, con una tradición que implica autolastimarse para honrar el sufrimiento de Cristo en la cruz. En las imágenes se ve a los hombres ocultando sus rostros y vistiendo ropa color roja, que mientras caminan se dan latigazos en diferentes partes del cuerpo. Afirman que de esta manera sus pecados son perdonados. De igual manera se ubican en el suelo mientras otra persona les golpea con un trozo de madera. Los fieles creen que este doloroso ritual les ayudará a hacer peticiones a Dios. Sin embargo, los obispos católicos de Filipinas desaconsejan estas prácticas que implican sufrimiento a favor de otras moderadas. Esta tradición también se lleva a cabo en el país centroamericano El Salvador, donde hombres vestidos de rojo, en representación del diablo, repartieron latigazos a las personas que se dieron cita en el parque central para que sus pecados les fueran limpiados. Son los golpes que Jesús sufrió también y en base a eso es que nosotros le damos golpes a las personas y estamos purificando el alma de las personas. La tradición dice que un latigazo es un pecado menos. Hombres y mujeres por igual reciben latigazos y para quien se oponga o reuse, el número de latigazos es mayor. En Guatemala, una mujer murió tras ser atacada por 75 perros callejeros. El cuerpo de la víctima fue encontrado desmembrado. Vea esta y otras informaciones en el ámbito internacional con María Ester Ordóñez. La tradición dice que Jesús sufrió el ámbito internacional con María Ester Ordóñez. Una mujer murió luego de ser atacada por al menos 75 perros callejeros en Nahualá, Guatemala. El portavoz de los bomberos informó que fueron alertados sobre la emergencia y al llegar al lugar encontraron el cuerpo de la víctima desmembrado. Algunos habitantes de la zona dijeron que escucharon a los animales ladrar, pero nunca pensaron que estaban atacando a alguien. Los bomberos localizaron el cuerpo de la mujer y afirman que éste tenía heridas graves que le causaron la muerte, por lo que se dio aviso a las autoridades correspondientes para los trámites de ley. Encontraron algunas extremidades en la calle. Los familiares de la víctima llegaron al lugar y la identificaron como Manuela Huarchad, de 55 años de edad. Socorristas de Cruz Verde confirmaron la muerte de tres personas luego que el vehículo donde viajaban cayera de un ferry en el lago de Coatepeque, en la zona de la isla Teopan, en Santa Ana, El Salvador. Según la información brindada, al parecer el conductor logró subir el vehículo al ferry y el automotor quedó sin frenos cayendo al lago. Entre las víctimas están dos hombres y una mujer. Los cuerpos fueron recuperados por los socorristas y posteriormente entregados a sus familiares. La policía indicó que realiza las investigaciones del caso. El Departamento de Justicia de Estados Unidos y el FBI anunciaron que realizan una investigación sobre la muerte de un adolescente afroamericano de 17 años, quien falleció tras recibir un disparo realizado desde el arma de un agente policial el mes pasado en Washington. Las autoridades federales hicieron este anuncio tras publicarse el video captado desde la cámara corporal del agente que accionó el arma. En las imágenes se ve que uno de los oficiales logra ingresar al auto para arrestar a Danío Martín, quien puso en marcha el carro y se dio a la fuga con el policía adentro. Minutos más tarde, el oficial dispara y el joven termina colisionando el carro contra una vivienda. Las autoridades investigan si hubo abuso policial. María Esther Ordóñez, Acción 10. Damos espacio a nuestros anunciantes. Ya volvemos. Continuando con más noticias, experto afirma que los sismos ocurridos en abril son pura coincidencia y que no existe científicamente un estudio que demuestre que por ser los días calurosos y calientes deban ocurrir estos fenómenos. Los detalles con J.B. Romero. Para los especialistas del Observatorio de Fenómenos Naturales o FENA, abril no es necesariamente un mes de ocurrencia de sismos en Nicaragua o el resto de países centroamericanos, pues los ocurridos en años pasados han sido coincidencia entre el movimiento de placas tectónicas. Siempre existe la tendencia que en los meses más calientes tenemos este tipo de eventos sísmicos que se puedan presentar debido al choque entre las placas tectónicas de Coco y Caribe, como también los eventos sísmicos que pueden ocurrir de fallas locales, que son los que tenemos dentro del territorio, como están las fallas tectónicas volcánicas, las fallas locales. Sin embargo, llamó a la ciudadanía a estar atentos a la ocurrencia de sismos o terremotos, pues nadie puede predecir la hora ni el día del mismo. Vivimos en una zona de alto riesgo que es la zona del Pacífico. Y tener en cuenta que tener nuestros planes de emergencia, tu mutiquín, tu medicina, mantener las rutas de salida adecuadas, saber cuál es el área más peligrosa, revisar su casa, siempre ver donde haya columnas que puedan estar dañadas o casas viejas que puedan estar teniendo dificultades y que puedan ser colapsos de algunos movimientos, hay que tener siempre esto siempre extendido de emergencia. Para estar más alertas ante estos eventos, menciona que son confiables aplicaciones móviles que predicen entre 30 a 100 segundos la ocurrencia del movimiento telúrico, pues están conectados a una red de advertencia. Los más confiables son Sky Alert y Aircrate Alert Tacker, mismo que desde un dispositivo móvil Android o iOS puede instalarse. Son alertas que están relacionadas a los sismógrafos de Centroamérica debido a unas conexiones que existen ya a nivel internacional, que estos eventos que al momento en que están ocurriendo pueden llegar. Hay algunos que son un poco extremos, pero sí hay unos muy confiables, que sí se pueden estar tomando en cuenta, inclusive que el mismo o la misma persona puede reportar un evento címico donde nos sintió y lo puede subirlo en ese tipo de plataforma. Nuestro país es un territorio donde existen muchas fallas locales y convergen también con las placas del Caribe. Jimmy Romero, Acción 10. Y en cámaras de seguridad quedó grabado el momento en que un sujeto entró a un local para robar dispositivos móviles. Según el representante del negocio, las pérdidas ascienden hasta 5 mil dólares. El hecho ocurrió en la ciudad de Matagalpa. Alexander Matamoros con más detalles. En cámaras de seguridad de una tienda de electrodomésticos quedó captado el momento en que un sujeto entró al local y sustrajo varios objetos de valor. El hecho ocurrió a las 3 de la madrugada de este miércoles, según el registro de las cámaras del establecimiento, en la tienda GCM ubicada en el barrio Huanuca de la ciudad de Matagalpa. Nosotros vendíamos todo lo que es la gama de teléfonos, Samsung, Redmi. Entonces ellos llevaron toda la gama de teléfonos, todos los teléfonos. Así es, electrodomésticos, teléfonos, reproductores, camas, colchones. Los sujetos ingresaron por la parte del signo de la tienda y entonces así fue donde sustrajeron todos los productos. Junto con la tienda que está al lado, fue un robo que le hicieron a dos tiendas. Ah, o sea que hicieron un doble robo en la misma... Un doble robo al mismo día, sí. Según los vistos de las cámaras, solo una persona se puede apreciar. Una persona que es... Para decir vos, la cámara es narizona, se juda y pequeña. Y camina medio por negro. En el video se observa cuando el hombre, quien andaba a pasamontañas con la linterna encendida de un celular, camina por el establecimiento observando los artículos para robarlos. Ya están los videos de las cámaras de seguridad de las dos tiendas. Los rasgos, ya se levantaron huellas. En la investigación, pues, como hay huellas tactilares también, se va a hacer un rastreo de huellas tactilares. Según el gerente del local, las pérdidas ascienden hasta 5 mil dólares. Se nos ha hecho muy imposible reconocerlo, pero están detrás de eso y esperamos pues que los policías que hicieron la investigación puedan encontrarlo. La denuncia fue interpuesta en la estación policial de ese departamento y serán ellos quienes continuarán con las investigaciones para proceder con el paradero y captura del sujeto. Alexander Matamoros, Acción 10 Miembros del INDE realizaron la verificación en diferentes paradas de buses de Managua para evitar irregularidades en el transporte colectivo en esta Semana Santa, temporada donde aumenta la afluencia de usuarios que salen a vacacionar. El reporte completo con Heiti Solorzano. Miembros del Instituto de Defensa del Consumidor junto al Ministerio de Transporte e Infraestructura iniciaron este miércoles santo las visitas en las diferentes paradas de buses de la capital, entre ellas una muy concurrida como es la UCA. Esto para la verificación por exceso de pasajeros y la alteración de tarifas en las unidades de transporte colectivo, con ruta hacia los departamentos de Carazo, León, Chinandega, Masaya y Granada. En principio este trabajo lo hacemos año con año, pues la temporada alta del verano. En este sentido realmente nosotros andamos trabajando con los inspectores del MTI para evitar dos cosas fundamentales. Una, que no le alteren a la tarifa. El año pasado le alteraron a la tarifa sin autorización del MTI y eso es prohibido totalmente. La ley 524 prohíbe que las cooperativas aumenten el costo del pasaje. Sin embargo, hoy estamos, no ha habido aumento de la tarifa, andamos viendo eso y por otro lado, viendo que las unidades no salgan sobre recargadas. Este miércoles concluyó la jornada laboral de los trabajadores del sector privado, por lo que muchos se dispondrán a vacacionar en esta semana mayor. Recordemos que hoy salió la empresa privada de vacaciones, salió después de almuerzo y ya usted puede ver la gran cantidad de usuarios, la influencia de que van para el lado de León, donde hay más, digamos, usuarios que están trasladando para León. Cabe mencionar que las tarifas de los pasajes en esta semana se mantienen. El Ministerio de Transporte e Infraestructura no ha anunciado incremento. No hay, el MTI no ha dicho que hay aumento de la tarifa y aquí la población debe darse cuenta que si le están cobrando más que lo denuncie, porque no hay aumento de tarifa, no lo han dicho. Si ya nos lo dijeron, en los días anteriores, mucho menos ahora que ya estamos a mitad de la Semana Santa, no hay aumento de tarifa. Los usuarios hasta el momento han reportado que el servicio de transporte ha estado lento. Lo que veo que no se pellizcaron, porque vea la fila que hay, y hay pocas bucetas, pocas microbusas. Usted mira muy tardado el... Exactamente, muy tardado, sí, demasiado, porque son días festivos. Entonces, deberían de poner más unidades exactamente para esas fechas. Bien, bien, gracias a Dios, pues los que venimos nos trataron muy bien. Lo único, verdad, que no creí que me iba a topar con esta sorpresa de ver tanta gente y que no había unidades para viajar uno. ¿Cuánto tiempo tiene ya? No tenemos mucho, como media hora. ¿Media hora? Sí, media hora más o menos, y sí, porque nosotros vamos adelante de León, entonces la situación, uno se siente mal porque no llega a veces a tiempo y va a llegar de noche. Los miembros del Instituto de Defensa al Consumidor estarán en estos próximos días verificando más paradas de buses para evitar irregularidades. Con imágenes de Julio Real, informó para Acción 10, Heidi Solórzano. Antes de finalizar, muchas felicidades a la joven Laura Regina Madrigal Hernández, estudiante de cuarto año de medicina, por cumplir un año más de vida. Los saludos son de parte de sus padres, amigos y familiares. También muchísimas bendiciones para Doña Marcelina Orozco. Ella está cumpliendo 89 años de vida. Muchísimas bendiciones de parte de toda su familia, quienes la aman mucho. Así le ponemos punto final a esta edición. Gracias por habernos acompañado.